qué onda geeks espero que se encuentren muy bien y como lo había comentado en vídeos anteriores y en las transmisiones a las personas que me siguen al llegar a los 2500 suscriptores iba a armar un torneo como agradecimiento a todas las personas que se han suscrito al canal a las que están comentando y a las que están participando en mis redes sociales y es por eso que en esta ocasión con este vídeo les voy a poner las bases se las va a plantear para que sepan cómo va a estar la idea de este torneo cómo se va a llevar a cabo y qué es lo que tienen que hacer para inscribirse y bueno pues básicamente como ya sabrán muchos de los que me siguen y para los que no saben y apenas son nuevos y están llegando al canal y les interesa participar en este torneo pues básicamente va a ser un torneo de call of duty mobile y se va a llevar a cabo dentro del battle royal en el torneo pasado que realicé para los que estuvieron atentos y para los que no se los voy a explicar en el torneo pasado ganaron las personas que quedan en primero en segundo y en tercer lugar en esta ocasión para este nuevo torneo van a ganar las personas que maten a más contrincantes esto quiere decir que si llegaste y quedaste en primer lugar pero sólo mataste una persona porque estuviste la mayor parte del tiempo escondido o campeando o algo así no vas a ganar tienes que ser de las personas que maten a más personas por ejemplo si alguien quedó en décimo lugar pero esa persona mató a 10 y fue el que más mató dentro de este torneo de battle royal aunque haya quedado en décimo lugar del battle royal va a ganar el primer lugar del torneo y al igual que en el torneo anterior este torneo de battle royal va a ser de manera individual no va a ser por equipos obviamente entonces se pueden inscribir de manera individual si quieren invitar a sus amigos invítenlos adelante para que se puedan inscribir eso sí si ustedes se inscriben no quiere decir que sus amigos van a estar inscritos automáticamente ellos van a tener que seguir los mismos pasos que van a tener que seguir ustedes que a continuación se los voy a explicar para que se puedan inscribir ahora sí que si estás en un clan pues te invito a que tú se los menciones a tus compañeros a tus amigos de clan para que ellos también se estén inscribiendo y puedan participar todos ahora sí que van a competir entre ustedes no van a jugar en equipo pero si van a poder participar todos eso sí yo voy a estar viendo la transmisión mientras estoy haciendo el torneo la voy a transmitir también directamente aquí en youtube en facebook y en twitch y si me percato que algunas personas que son de clan están jugando en equipo automáticamente van a quedar descalificadas porque no se vale eso ahora sí que tienen que participar individualmente si están en un clan como se los digo tienen que competir contra sus mismos compañeros de clan no se vale que caigan juntos o que se encuentren en algún punto del mapa y que ahí ustedes se perdonen la vida nos estén matando pero si maten a las demás personas porque traería desventaja para muchas otras personas entonces esa va a ser una de las reglas que voy a estar planteando que no pueden jugar en equipo aunque esté de manera individual no pueden caer juntos no pueden estarse cuidando tienen que jugar todos contra todos pero bueno las reglas se las estaré poniendo más adelante ahorita les voy a explicar cómo se van a tener que inscribir y para esto van a tener que primeramente estar suscritos en el canal de youtube por obvias razones van a tener que comentar en este vídeo de el torneo una idea que ustedes les gustaría que yo subiera algún vídeo a lo que voy es que por ejemplo ustedes pueden comentar acá abajo y pueden decir oye y que a mí me gustaría que subieras vídeos pero de este otro juego porque me encanta porque tiene mucha popularidad por lo que sea o si les gusta también mucho call of duty mobile pueden decir oye y me gustaría que subieras algún vídeo haciendo esto en call of duty mobile o descifrando alguna cosa en call of duty mobile lo que sea el chiste es que ustedes me planteen alguna idea aquí en los comentarios de algo que les gustaría ver dentro del canal ya sea de call of duty mobile de xbox de alguna otra consola de algún otro juego para celulares o también que las transmisiones vaya variando para hacer otro tipo de actividades como saben estoy haciendo transmisiones casi todos los días o cada que puedo cada que no tengo problemas con internet o que no tengo más cosas que hacer ando haciendo transmisiones de call of duty mobile algunos días los destino para juegos como among us pero entonces si ustedes tienen ideas de algún otro juego que les gustaría ver en la transmisión con la cual pueda convivir con ustedes o que les gustaría que sea otra dinámica dentro de call of duty mobile también se vale que me lo dejen acá abajo en los comentarios si vieron que ya les ganaron la idea del comentario que ustedes iban a poner no importa me lo pueden volver a poner porque así yo también me doy ideas de que si muchas personas sugirieron lo mismo pues es más probable que eso vaya a funcionar entonces lo que tienen que hacer como ya saben entonces es suscribirse al canal agregar un comentario dándome una idea de algún vídeo que les gustaría ver otra cosa para tener que van a tener que hacer es suscribirse a mi canal de facebook y seguirme dentro de facebook también porque también hago transmisiones ahí entonces para que estén atentos a las publicaciones que hago dentro de facebook también pueden ver mis transmisiones en facebook y por último lo único que van a tener que hacer es mandarme una captura de pantalla donde se vea que están inscritos al canal de youtube mandarme una captura de pantalla donde se vea que ya me siguen y le dieron like a la página de facebook y mandarme una captura de pantalla del comentario que hicieron aquí dentro de youtube eso me lo van a mandar a través de facebook para que yo pueda realizar su registro cuando me manden esas tres capturas me van a tener que poner su nombre con el que van a estar jugando dentro del torneo dentro de call of duty mobile o sea su nombre de usuario del juego y me van a tener que agregar a mí también dentro del juego ya saben que pueden encontrar como geekmer 10 la g de geekmer es mayúscula tal cual como lo pueden ver ahorita en youtube así me tienen que agregar para que yo los pueda registrar si ustedes no me agregan a mí dentro del juego y no me mandan las capturas o les falta alguno de estos pasos no los voy a poder inscribir en el torneo porque yo también tengo que hacer la lista de los participantes para que el día que esté haciendo el torneo yo pueda validar que si están las personas que se inscribieron de igual manera si ustedes se inscriben al torneo y me pasan a un nombre de usuario y el momento que estoy haciendo un torneo ustedes cambiaron su nombre de usuario no los voy a poder invitar al torneo porque no voy a no me va a coincidir su registro que yo tengo en mi lista con su nombre de usuario entonces también para que estén atentos a eso si ustedes ahorita escogieron un nombre de usuario no lo vayan a cambiar en el periodo en el que se hace el torneo y ahora sí geeks aquí va lo interesante los premios en este torneo van a ganar tres personas como ya saben van a ganar los maten a más entonces el primer lugar se va a llevar 400 call of duty points el segundo lugar se va a llevar 240 call of duty points y el tercer lugar se va a llevar 160 call of duty points esto es por cuestiones económicas ahora sí que como saben todo esto yo lo pongo de mi bolsa sin embargo ya estamos cerca de monetizar entonces lo que les quiero proponer también es que si de aquí en lo que se realiza el torneo que tengo planeado que sea dentro de dos semanas ya comienzo a monetizar como agradecimiento también voy a cambiar esos tres premios y ahora tanto el primero el segundo y el tercer lugar se llevarían 400 call of duty points entonces ya saben geeks si ustedes también me quieren apoyar yo le sugeriría que se pongan a ver los vídeos que tengo para acumular más horas de vistas y con eso ya podemos empezar a monetizar para traer más sorteos y más premios más adelante y también en este torneo lo que cambiaría como agradecimiento por llegar a monetizar sería que habría tres premios iguales para los primeros lugares entonces ya saben geeks esto sería ayuda mutua tanto ustedes me ayudarían a mí a monetizar como yo también les podría estar dando premios y sorteos más constantemente esa es la idea de este canal desde un principio que si en algún momento se llega a monetizar ese dinero se destine a dar premios y hacer sorteos y a dar más cositas para los suscriptores y ya por último geeks les voy a dejar aquí las reglas para que se la sepan de este nuevo torneo que voy a estar haciendo como ya se los dije anteriormente va a ser torneo individual aunque jueguen con clan y con sus amigos no pueden jugar en equipo porque en cuanto yo detecte esto quedarían descalificados automáticamente y aunque llegaran a ser de los últimos que acaban en el juego no les daría ningún premio por ese motivo entonces no se vale jugar en equipo todo es completamente individual la segunda regla sería que no se pueden usar tanques dentro del juego ahora sí que aunque aparezcan en el mapa no los van a poder utilizar no se pueden subir a esos tanques y la tercera y última regla es que no se podrá jugar con control ni con emulador todo tiene que ser con una pantalla táctil ya sea de un ipad o de un teléfono para que todo sea equitativo y que todos tengan las mismas ventajas o las mismas condiciones entonces esas vendría siendo las tres reglas que tengo hasta el momento geeks si llegara a salir alguna nueva yo se las estaré comunicando por facebook después de que hagan su inscripción les estaré mandando el comunicado y bueno ahora sí ya nada más por último vamos a definir la fecha en la cual se estará llevando a cabo este torneo y va a ser el sábado 12 de diciembre de este año del 2020 obviamente entonces van a tener un lapso de aproximadamente dos semanas un poquito más para que puedan realizar su inscripción para que puedan invitar a sus amigos y para que tengan tiempo de ver los vídeos para ver si llegamos a completar las horas de monetización entonces va a haber este lapso de dos semanas para que se pueda realizar todo eso el día que yo haga el torneo les va a notificar si llegamos a las horas que están planeadas para que pueda subir los premios o si vamos a continuar con la idea que les dije ahorita donde el primer lugar se va a llevar 400 call of duty points el segundo lugar se va a llevar 240 call of duty points y el tercer lugar se va a llevar 160 call of duty points y bueno geeks esto vendría siendo todo por el momento estas vendrían siendo las bases y cómo inscribirse al torneo cualquier duda cualquier cosa me la pueden hacer llegar a través de facebook ya saben que los comentarios para este vídeo van a estar exclusivamente para la inscripción para que me puedan dejar sus ideas y nuevamente aprovecho para agradecer a todos los que se han suscrito al canal si eres nuevo ya sabes te invito a inscribirte para que compartas con tus amigos por el momento les mando un abrazo a todos geeks cuídense mucho bye bye